Mientras se restablecen los vuelos a la provincia de Palena, la investigación por el eventual mal uso de este beneficio continúa adelante. El fiscal Rodrigo Tejos recordó que la denuncia fue presentada por la gobernación de Palena, cuestionando los subsidios de los vuelos específicamente a la península de Ayacana, ya que según se informó, llama la atención el número de habitantes por el número de subsidios otorgados. Y en ese sentido lo que se hizo es despachar una orden de investigar al abrigalito económico de la API y oficiar a los organismos respectivos para que efectivamente se recae la información pertinente para determinar si es que efectivamente hay algún tipo de ilícito o no. En este tipo de investigación el primer paso es recopilar toda la información posible y luego, si se identifican los funcionarios o personas que se vieron beneficiadas sin que les corresponda, entonces la investigación se dirige hacia ellos, por lo que se incluye también interrogatorios. En tanto, el cerime del transporte de Lecbarch señaló que el mal uso de los subsidios hará que en lo que resta del año se disminuya la cantidad de recursos destinados a este beneficio, es decir, bajar de 11 millones mensuales a solo 6 y además con un mayor control para que no suceda el mismo problema. La idea es que estamos viendo con la dirección de aeronáutica, a ver cómo ellos pudieran con el manifiesto del plan de vuelo y el manifiesto de pasajeros para que coincidan las capacidades, porque hoy día estamos dudando de todo, de que las capacidades de los aviones al parecer se trasladan a más gente que la capacidad del avión. Entonces, eso es lo que estamos investigando, porque no puede ser cierto que una empresa por beneficios personales particulares perjudique a las otras empresas que están haciendo un excelente trabajo, mejorando sus aviones, capacitando a sus pilotos y perjudicando principalmente a la gente que es la que necesita este servicio. Barth indicó que es urgente buscar una solución definitiva al tema y evitar más alteraciones, ya que de lo contrario se tendrá que obligar a las empresas a operar en el aeropuerto del Tecual, lo cual significaría un costo más alto en el servicio.